A que no sabes la cachina que me compré. ¿Deja ver? Ahí está. Mira, ¿qué tal, ah? Oye, pero si parecemos mellizos. Trillizo será. ¿Qué fue, brother? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Llegaron los jueves live. El tercer amigo no paga Pilsener Live. Refresca tu vida sin perros. Encuentra los bares seleccionados en www.facebook.com slash Pilsener Live. Pilsener Live. Pilsener Live.